Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración por nuestros hijos al Señor de la Misericordia. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la santa presencia de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la Misericordia, creo en tu amor y en tu infinita bondad. Por eso estoy aquí con lágrimas en los ojos y una inmensa fe para pedirte por mis hijos. Sabes que los quiero muchísimo. Estoy feliz solamente de verlos. Por eso quiero levantar ante ti esta humilde oración. Señor de la Misericordia, el día de hoy te pido que los cuides, los protejas y los acompañes para que adonde quiera que vayan estén con tu bendición. Y es que tú eres grande y poderoso. Sabes que me preocupan mis hijos porque este mundo está muy peligroso. Todo el tiempo están pasando cosas, accidentes, enfermedades, tragedias o el maligno quiere tentarlos para alejarlos de tu amor. Por eso te pido, protégemelos, manda a tus santos ángeles para que los cuiden y adonde quiera que ellos vayan estén con tu protección. Y de esta manera nadie pueda hacerles daño. Cuando ellos eran pequeños yo los cuidaba, pero ahora no puedo ir con ellos a todos lados. Por eso los quiero poner en tus manos, mi Señor. Así mismo te pido, Señor de la Misericordia, tú que has iluminado el camino de tantísimas personas en el mundo entero, ilumina el camino de mis hijos para que vayan siempre por el camino del bien, de la paz, del perdón y el camino del amor. Y es que es muy fácil desviarse del buen camino. Por eso te pido que los guíes tú, Señor de la Misericordia, muéstrales tu luz. Y cuando vayan a errar del buen camino, llama su atención con amor y con misericordia para que se den cuenta de que pueden caer en la trampa del enemigo. Ayúdalos, Señor también, te lo pido con todo mi corazón, para que mis hijos e hijas nunca pasen carestía y no tengan problemas económicos. Para eso, Señor Jesús, derrama tu abundancia sobre todos ellos. Y lo más importante, concédeles un espíritu fuerte, con ánimos de trabajar todos los días, de tal manera que nunca les falte casa, vestido y sustento. Y te pido también, Señor de la Misericordia, que tengan un buen trabajo, en donde los quieran, los valoren y los aprecien, de tal manera que mis hijos disfruten su trabajo, se sientan a gusto y muy contentos. Te pido también, Señor de la Misericordia, que mandes a tus ángeles para que acompañen a mis hijos, de tal manera que los puedan prevenir de las falsas amistades, de esos falsos amigos que en realidad no quieren su beneficio, sino simplemente sacar provecho de ellos. Ayúdalos, Señor, y ponles personas buenas en el camino, para que los cuiden, los protejan y los acompañen. Señor de la Misericordia, y lo más importante, quiero pedirte que mis hijos sean hombres y mujeres de fe y de inmensa oración. La vida junto a ti es fantástica, pero tú lo sabes, Señor. El maligno enemigo anda trabajando en nuestro mundo y quiere alejarnos de ti y de tu gran amor. Por eso te pido que mis hijos e hijas tengan una inmensa fe, para que en las buenas y en las malas sepan estar cerca de ti, porque estoy convencido que quien está de rodillas ante ti está de pie ante cualquier problema y cualquier dificultad. Pero ayúdalos, Señor, para que crean más en ti y en tu gran amor. Asimismo, quiero pedirte que mis hijos e hijas crean en el amor y crean en la familia y se puedan encontrar con una buena pareja que los quiera, que los ame y que al igual que ellos, crea en la familia y crea que el matrimonio es para toda la vida y que se tiene que trabajar para estar bien y que se tiene que luchar para que los dos estén felices. Por favor, Señor, te pido que mis hijos crean en la familia. Te lo imploro con todo mi corazón. Asimismo, te pido para mí que me enseñes a ser un buen papá y una buena mamá, de tal manera que sepa guiarlos, acompañarlos y encaminarlos al buen camino. Por favor, Señor de la misericordia, borra de mi mente y de mi corazón todas las experiencias que he aprendido y que puedan impedir que sea un buen papá y una buena mamá. Enséñame, por favor. Sé que me has dado a mis hijos para que haga de ellos grandes personas, pero sin tu ayuda no lo voy a poder lograr. Por eso el día de hoy te pido, ayúdame a ser un buen papá y una buena mamá. Y de mi parte voy a poner todo lo posible para hacerlo mejor, siempre para gloria tuya y paz de los hombres. Y por último, Señor de la misericordia, te pido que a mis hijos e hijas les concedas un buen corazón para que sepan amarte a ti y al mundo entero y destierra de sus mentes y de sus corazones el odio, el coraje, el rencor, la lujuria, la falsedad, la mentira, el egoísmo, el creerse superiores a los demás. Ayúdalos, Señor, y purifica sus corazones para que siempre sean buenos y se preocupen por alejarse del mal y de todas las tentaciones. Señor de la misericordia, tú conoces mejor a mis hijos que yo. Por favor, si algo no te pedí, concédeselos también, Señor, para que vayan adelante y su pie no tropiece y puedan salir victoriosos. Gracias, Señor de la misericordia, por cuidar de mis hijos. En tus manos los pongo y sé que serán inmensamente felices. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor de la misericordia, cuida de mis hijos. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Felicidades por ser papá, por ser mamá. Ánimo, sigue haciendo oración. Y verás que el Señor de la misericordia va a cuidar muy, pero muy bien. De tus hijos e hijas, no lo dudes. Entonces, acuérdate, para el Señor no hay imposibles. Y a Él le encanta que nosotros, sus hijos e hijas, estemos bien, felices y muy contentos. Así es que estate tranquilo. Y por favor, cuando veas a tus hijos e hijas, dales un abrazo de mi parte. Diles que el Padre Sergio reza por ellos. ¡Que Dios te lo pague! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey! ¡Venme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio. Y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado. Pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones, para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja, que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide, rezo por ti todos los días. Y tú también, haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!